Este planeta ha estado desde hace millones de años bajo una perspectiva espiritual muy extraña. Nos hemos identificado con el tiempo lineal en vez de la eternidad. Nos hemos identificado con lo visible en vez de lo invisible. Nos hemos identificado con la forma en vez de la esencia. Pero cada vez son más personas las que comienzan a despertar de esta ilusión. Y si estás escuchando esto, es porque tú también estás despertando o ya has despertado. Para entender este proceso, debemos comprender el concepto del ego. Cuando el ego está a cargo de tu vida, es cuando vives prácticamente desde una perspectiva de tu cuerpo físico en vez del espíritu. Y esto te lleva a creer en separación y miedo. Pero esto, más que nada, es el ego alterado, ya que en realidad el ego es parte de nuestro ser que nos da una identidad e individualidad. El ego nos ayuda a funcionar en el mundo y a completar nuestra misión como seres humanos. Así que tener ego es parte de tener un cuerpo físico como vehículo de expresión. La función verdadera del ego es coleccionar información y recordarle al alma que está viviendo dentro del cuerpo que cuide ese vehículo. El ego previene muchas veces a la extensión del alma, la persona, a que haga algo que pueda dañar el vehículo, el cuerpo físico. El ego es como el experto en este plano material y es el que nos recuerda todos los días que debemos comer, tomar agua y dormir. El problema es que el ego nunca fue diseñado para interpretar el resto de nuestra vida para nosotros. El resto de nuestra vida debe ser interpretado por el alma y el espíritu, pero hemos permitido que el ego interprete la realidad, la cual es una interpretación basada en la creencia de que solo somos cuerpo físico y esto ha hecho que perdamos contacto con la intuición de nuestro espíritu. El espíritu procesa información usando la intuición, la mente universal y la voluntad espiritual y puede procesar información instantáneamente. El ego también ha bloqueado la capacidad de supercomputadora que tiene nuestro cerebro, ya que el ego es el que usa menos del 10% del cerebro. Es solo cuando el espíritu comienza a procesar información cuando podemos usar el 100% del cerebro. Interpretar la realidad a través del ego es interpretar la realidad a través de los ojos físicos. Cuando maestros espirituales dicen que nuestro ego debe morir, esto significa que lo que debe morir es el ego alterado. En otras palabras, debemos hacer que el ego se vuelva más espiritual.